¿Y quién naga la pelea, maestro? ¡Lay Ramírez! ¡Lay Ramírez va a nabar la pelea! ¿Y el árbitro? ¿Quién va a ser el árbitro? ¡El terrible Veneno! ¡Esto es un punto, un completo! ¡Segundo, Veneno! ¿Se oye o no se oye? ¡Buena! ¡Mímero! ¿Cómo están ustedes? ¡Y para aquí! ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¿Se oye o no se oye? ¡Se oye! ¡Bien! ¡Vamos ahora a la lucha, maestro! ¡Entonces que entre el árbitro primero! ¡El árbitro que entre! ¡El terrible Veneno! ¡Muy bien! ¡El terrible primero, el árbitro! ¡Va a entrar la mestiza! ¡Y ella! ¡La agresiva! ¡Y para narrar la voz profesional! ¡Seroy Ramírez! ¡Ey familia! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, señores! ¡Vamos a ver, señores! ¡Lucha entre gamas! ¡En tomates! ¡Vamos a ver, señores! ¡La mestiza contra la agresiva! ¡Aquí en Sábado de Coro Porán! ¡El terrible Veneno es el árbitro! ¡Vamos a ver! ¡Ahí se fraga! ¡Van encima, señores! ¡La mestiza agaja fuertemente a la agresiva! ¡Aprieta con candado! ¡Sigue apretando! ¡Aprieta! ¡Aprieta se libra! ¡A la agresiva nos envía! ¡Viene! ¡Ey! ¡Está acá por él! ¡Bueno, señores! ¡Bueno, Martín ganó! ¡Un momento, un momento! ¡Para mí! ¡Diga su opinión, Martín! ¡Para mí! ¡Ganó! ¡Ey! ¡Para mí ya no está! ¡Para mí ya no está! ¡Para mí, un momentito, por favor! ¡Para mí ya no lo mestiza! ¡Para mí ya no está! ¡Para mí ya no lo mestiza! ¡Bueno, y ahora, señores! ¡Jack Veneno incorporar! ¡Jack Veneno incorporar! ¡Se está quitando la corbata corporal! ¡Ahí empuja con el braño a Jack Veneno! ¡Vamos a ver! ¡El tomate! ¡Ay, Valentín! ¡Hay todavía no está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un, dos, tres! ¡A los problemas! ¡A los problemas! ¡A los problemas!